Gracias compañeros en estudios de noticieros, hoy mismo estoy con el coronel don Juan Ramón Ávila, es el director del centro penal en la ciudad de Trujillo y pues se están realizando diferentes actividades, entre ellas la chapia del cementerio general de la ciudad puerto, una loable labor señor en beneficio de la comunidad Sí, gracias a Dios licenciado, estamos aquí una vez más haciéndonos presentes ante la comunidad de aquí de Trujillo ya que se aproximan los días de la coronación de los difuntos y buscamos a que la población pueda estar participando de esa gran actividad en un ambiente limpio en donde de repente los criaderos de Zancudo ya se hayan eliminado es una tarea que el centro penal está desarrollando con los privados de libertad que ya están pronto a salir con su libertad Sí, muy valioso, importante sin duda alguna porque es una proyección hacia la comunidad y también permite que los privados de libertad se sientan parte de la misma Sí, la verdad que lo están haciendo muy bien, ellos ya desde que empezó este tipo de actividad de limpieza, los diferentes lugares como escuelas, colegios ellos ya el día que no se hace, ellos están preguntando y cuándo vamos a ir la verdad que lo hacen de una buena manera, con voluntad y eso hay que resaltar en la vida de ellos Sí, es que de verdad que nos beneficia a todos y sin duda alguna de ellos también nos reinserta de forma social Esto es lo que ocurre aquí en Trujillo, las Fuerzas Armadas a través de la Dirección de Centros Penales y de hecho el Instituto Nacional Penitenciario unidos para poder dar respuesta a la comunidad con la limpieza de ese cementerio general en esta ciudad puerto Con este informe a través de Noticieros hoy mismo